Saludos amigos de BP, hacemos este nuevo contacto en vivo. Esta vez vamos a conversar con la madre de Lorenz Salet. Hoy cumplen cuatro años desde que Lorenz fue extraditada desde Colombia y se mantiene en prisión. Y ella exige una vez más que el gobierno de Colombia de respuesta ante esta situación. Ustedes han venido hoy a la casa del embajador, que los atendieron, que les dijeron. Perdón, perdón. ¿Mándelo? Bueno, vamos a esperar un poco porque ellos están intentando, les han llamado varias veces desde la casa del embajador para intentar conversar. Ella quiere entregar un documento, listo. ¿Los atendieron? ¿Qué les dijeron? Buenos días. Yo me acerco hasta aquí, hasta la embajada de Colombia, dejar un documento donde estoy denunciando porque desde hace cuatro años fue secuestrado. No fue expulsado ni fue una extracción. Fue un secuestro de parte del Estado colombiano bajo el poder de Juan Manuel Santo. Él detuvo a mi hijo, él lo secuestró y lo entregó a la Policía Política de Venezuela. Desde ese momento, y no lo digo yo, lo dice la ONU en el grupo de detenciones arbitrarias, donde determinaron que el Estado colombiano es el gran responsable junto al Estado venezolano de todas las violaciones y torturas a que ha sido sometido mi hijo. Por eso vengo acá a hablar, a entregar un documento dirigido al presidente actual, Iván Duque. Y le agradezco de corazón que el presidente Iván Duque, desde el Senado, se pronunció. Aquí está él, cuando él, junto a otros demócratas, se pronunciaba por las violaciones que estaban cometiendo con mi hijo, Lorenz Salé. Y le pido a él, a él que sí sabe la realidad de mi hijo, junto a Marta Lucía, la vicepresidenta de Colombia, que actúe, que hagan algo por la prisión, por el deterioro en que ha estado sometido mi hijo en estos cuatro años de injusticia, de 52 audiencias preliminares diferidas. ¿Qué les dijeron al día de hoy acá en la embajada? ¿No los atendieron? Estamos en el momento de la entrega del documento. ¿Qué contiene ese documento además de esa exigencia? No, es una carta de una madre hacia el presidente de Colombia, Iván Duque. Es una carta personal. Esto no es... Yo no soy diputada, no soy fiscal, ni nada. Yo estoy clamando por la libertad de mi hijo y le agradezco de corazón al presidente Iván Duque, que siempre se pronunció con Lorenz, a contrario de lo que hizo el presidente de aquel momento, Juan Manuel Santos. Él es el que empieza la cadena de tortura, la empieza con Juan Manuel Santos, violando los tratados internacionales. ¿Cuándo fue la última vez que dio a su hijo? ¿Cómo están las condiciones? El domingo. El domingo lo vi de espíritu y de mente fuerte. Su cuerpo ya ha sido deteriorado, ya son cuatro años, de que no hay luz natural constante, de que no hay aire natural y que sigue enfermo, sigue enfermo. El gobierno nacional no ha dado respuesta a la medida cautelar que contiene el... que le han dado a Lorenz. ¿Físicamente cómo se encuentra? ¿Cómo está diciendo usted? ¿Lo ha hablado algún médico? No, de salud no. No lo han llevado a verlos con los especialistas y hacerse los exámenes correspondientes. ¿Para cómo está fijada una nueva audiencia de Lorenz? Para la semana que viene, que sería la audiencia 53, la audiencia preliminar que se hace a los 45 días y llevamos cuatro años. ¿Cuatro años esperando que la audiencia? La audiencia. Aquí están los abogados que están en el caso de Lorenz, que me han acompañado en esta lucha, y ellos jurídicamente les pueden explicar cómo va el caso. Vamos a escuchar entonces a uno de los abogados de Lorenz. ¿Cuáles son los nombres y el estatus que tiene ahorita Lorenz? Bueno, fíjense, mi nombre es Juan Luis González Taguaruco, formo parte junto a Teresli Malabé del equipo de defensa de Lorenz Salé. El estado actual, fase intermedia del proceso penal, la audiencia preliminar que debió haberse verificado en noviembre de 2014, bueno, hoy a esta fecha, 4 de septiembre de 2018, no se ha verificado. Ha sido diferida en 52 oportunidades. La generalidad de las causas que han determinado el retardo para que no se celebre este acto procesal es que él se digno, acata la orden que manda el tribunal para que Lorenz Salé se ha trasladado allí. ¿Cómo catalana usted esta justicia? ¿No son 52, pero no son 54 años? Sí, se llama la atención que generalmente algunos personeros del Poder Judicial afirman no haber incurrido en violaciones a los derechos humanos. Resulta que el derecho a la tutela judicial es efectiva y el debido proceso supone que la justicia, la violación de la justicia, sea rápida, sea eficiente, sea acelere. Una persona no puede durar 4 años detenida todavía sin debatirse en una audiencia preliminar si hay mérito para elevar su causa a juicio. O sea, si hay razones para que él vaya a una audiencia de juicio oral y se le procese por las acusaciones que fueron presentadas por el Ministerio Público. Evidentemente son violaciones graves a los derechos humanos que son imputables al Poder Judicial venezolano. Un Poder Judicial que como hemos sostenido desde Justicia y Proceso de Venezuela, ONG con que hacemos este voluntariado, bueno, que no es un tal poder, pues simplemente opera como una estructura subalterna del Poder Ejecutivo Nacional, que recibe instrucciones del Poder Ejecutivo y actúa en consonancia. No decide conforme a la ley del derecho. Eso es lo que tenemos. ¿Han tenido comunicaciones con el fiscal encargado por la ANC de Tribunal de Ansap durante los otros años también? ¿Por qué él es el nuevo encargado? ¿Han tenido comunicación con él? Bueno, hemos tenido comunicación por escrito y personalmente en varias ocasiones cuando fue defensor del pueblo, la autora Teres Libal a veces entrevistó personalmente con él, le hemos denunciado todas estas cosas. De hecho, fíjese lo siguiente, el Ministerio Público, yo a veces sostengo que cuando la autora Luisa Ortega Díaz tuvo aquel arrebato de sensatez, pidió en junio del 2017 que Lorenzales fuese procesado en libertad. Al día de hoy, esa resolución judicial no ha emanado. O sea, el juez no ha resuelto ese pedimento de la Fiscalía. Y el Ministerio Público, que es único e indivisible y que ahora, de hecho, está a cargo de Tarek William Saab, no ha hecho absolutamente nada, ni ningún fiscal del Ministerio Público ha ratificado esa solicitud que formó el Ministerio Público, que hoy está a su cargo. Por lo que usted está indicando, pareciera más bien que la justicia venezolana solo se ciñe a lo que diga el Ejecutivo Nacional. ¿Es así? ¿Esto sería un acuerdo político para poder lograr la liberación de Lorenz? En mi opinión, yo creo que esperar una decisión autónoma e independiente del juez sexto de control, Edesio Velázquez, es un absurdo. O sea, necesariamente, esta persona está esperando recibir instrucciones de operarios políticos para tomar una decisión en ese sentido. Yo creo que la ley del derecho no es el norte para tomar una decisión en este caso. Simplemente, algún acuerdo político determinará en el futuro, Dios quiera, sea más temprano que tarde, que Lorenz Alec se ha puesto en libertad. ¿Y usted cree que alguna intermediación del presidente Iván Duque pueda surtir algún efecto? Evidentemente, todo lo que sume en favor de esta causa es necesario. Es sano y creo que puede tener un efecto satisfactorio en la resolución que se tenga sobre la libertad de Lorenz Alec. ¿Cuáles son las próximas acciones que van a hacer? ¿El día de hoy, por lo que vimos, no fueron atendidos? ¿O qué es lo que van a hacer? ¿Van a llevar otros documentos? No, no, en efecto, vamos a las oficinas de la Embajada de Colombia, vamos a entregar estos documentos. No hay ningún problema, ellos siempre han sido muy consecuentes con los pedimentos que hemos formulado. No dudamos que ellos los van a recibir. El 8 de septiembre tenemos un foro en el Nacional donde se va a tratar este asunto. Estamos, por supuesto, cordialmente invitados los que quieran ir. Y bueno, sí, vamos a hacer actividades para visibilizar que ya han transcurrido cuatro años de una detención preventiva que conforme a la ley venezolana no puede exceder de dos. Y a esto es lo que estamos denunciando. Lorenz debería estar en libertad. Aparte de esto, ¿cuáles son las otras obligaciones que se han llevado a la libertad? Mire, son interminables. O sea, nosotros podemos empezar el día 4 de septiembre de 2014, por ejemplo, el gobierno colombiano entrega a Lorenz Salé a la policía política de Venezuela. Eso viola, por ejemplo, el artículo 3 de la Convención contra la Tortura y otros tratos cueles, inhumanos y degradantes, porque fue entregado a un país donde se sabía y había evidencia cierta que iba a ser perseguido por razones políticas y que iba a ser sometido a tortura, como en efecto ocurrió. Donde estuvo privado de libertad en la tumba por 26 meses. Un lugar donde se padeció lo que llamamos tortura blanca. Evidentemente la evidencia empieza allí. Sí, retardo procesal de cualquier cantidad. Todo pedimento que formula la defensa del juez pareciera que tiene que tener un intermediador de una estructura afecta al Estado para que sea proveída. Por ejemplo, nosotros pedíamos que trasladaran a Lorenz Salé al médico y hasta que la Defensoría del Pueblo, después de múltiples visitas, decidiera pedir lo mismo, el juez se pronunció ordenando que lo llevaran al hospital. Lo que no significa que lo llevaban, ¿ok? Pero mandó por lo menos una orden judicial al SEBIL para que lo llevara. Pareciera que la defensa no existía. O sea, nosotros apelamos de una decisión dictada por el tribunal un día que no había despacho que negó una solicitud que hicimos que se ha puesto en libertad porque había decaído la medida. Esto significa que habían pasado más de dos años y el proceso no ha concluido, pues que es el laxo máximo de detención. Resulta que esa apelación que hicimos contra esa decisión, apenas la semana pasada, se mandaron los recaudos a la Corte de Apelación. O sea, dos años después de que se ejerció el recurso de apelación. Si ustedes me dicen que eso no es una violación o un derecho humano al derecho de la judicial efectiva, entonces, ¿qué será? Y así, bueno, los múltiples retardos, el hecho de que nos dividieran la continencia de la causa que estaba unida la del alcalde de Edén Malicena en la audiencia de ellos. Y estando presente nosotros, estando presente Lorenzalí y su defensa en la sede del tribunal, nos separaron de la causa y seguimos esperando por la audiencia preliminar. ¿Y el caso de que se recupere la democracia en Venezuela? ¿Cómo va a que hiciera usted el sistema? Bueno, yo creo que se debe ser reestructurado de raíz, porque un funcionario judicial, un juez, que entienda como una tarea propia de su oficio, consultar la decisión que debe tomar, no es juez. Y si no es juez, no puede ejercer el oficio judicial. O sea, desde allí hay que tomar medidas para reformar el Poder Judicial. Desde allí, desde su inicio, desde su base, desde que no soy llamado a administrar un tío. Juan Luis González, abogado de Lorenzalí. Vengan a las declaraciones del abogado Juan Luis González, quien es parte de la defensa de Lorenzalí. El día de hoy, su madre junto al equipo de la defensa vinieron a la residencia oficial del embajador, de la embajada aquí en Caracas de Colombia, para exigir una vez más que el gobierno colombiano se pronuncie sobre el caso de Lorenzalí. Recordemos que un día como hoy, 4 de septiembre, hace exactamente cuatro años, el gobierno de Colombia entrega a Lorenzalí al gobierno venezolano. Desde entonces, se encuentra privado de su libertad. Ella pide entonces al presidente Iván Duque, quien cuando era congresista, se pronunció, va en varias oportunidades sobre este caso. Ella pide pues que en esta oportunidad, desde esta nueva responsabilidad, pueda asumir el caso de Lorenzalí y pedir que sea liberado. Ellos se encuentran entregando un documento acá a las afueras de la residencia y posteriormente irán a la embajada a hacer entrega de esta carta, que solo pide pues la liberación de Lorenzalí. Desde Caracas, a Venezuela, Ana Rodríguez Razón, para The Peter. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Cojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men. Centros en Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. CAEXport. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Norwez, calle 41 del Doral, Miami. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.